hola un gran saludo a todas a todos espero que estén súper bien ya saben mi nombre es cristian michel mi canal en youtube es el crismic y mi facebook el guacamole del nerd extrañando bastantísimo hacer reviews y bueno este vídeo me lo pidió o esta figura me lo pidió de mi amigo te esgar 0125 que le hicieron review y así es que me pareció excelente y bueno quería ver las características él vamos a ver si se anima a comprarla esta figura pertenece a la serie snag attack y bueno vean la caja es lo que viene en su título viene una arañita lo que no sé es por qué la incluye qué es lo que hace la arañita o si llegó a aparecer en un cómic para que la tenga original o sepa el origen de todo este pack así como lo están viendo así es que digan qué onda con él y bueno también salió otra se los voy a mostrar que es este donde alcanzan a ver el buitre se ve un poco más cejón con las cejas más blancas se ve un poquito más diferente un poquitito más joven posiblemente y esta fue de los temibles enemigos por ahí están viendo el título en inglés y bueno de aquí con quién perteneció este pack carnage reino vultúr speedy spider-man y laizar lagarto bueno la verdad que el otro nunca lo había visto este lo conseguí en 70 pesos o sea que serían que como 5 dólares y medio más o menos 5 dólares 50 algo así ya tiene unos 5 o 6 años una de mis vueltas a los tiangis así es que se me hizo excelente en mercado libre los he visto carísimos hasta mil pesos pero de los precios les hablaré más adelante que quiero implementar algunas cosas que quiero que vayan viendo durante los vídeos y bueno vamos a ver la medida es de 14 centímetros como pueden ver espero y ojalá alcancen a ver bien esto que me da la cabeza mide 2 centímetros entonces para sacar una buena proporción de todo el cuerpo vamos a hacer 14 total entre 2 y eso nos da 7 entonces quiere decir que está formado de una dos tres cuatro cinco seis siete cabezas y los brazos los brazos extendidos con todas las alas vamos a ver cuánto mide mide 22 centímetros y las manos 17 centímetros casi 16 y medio a lo largo y bueno ahora vamos a ver el modelado y la pintura bueno recuerden que esta base es el apóstico o les digo estaba se la puse yo para poderle hacer el review para que se pudiera posicionar y creo que lo voy a estar ocupando en varios reviews así es que miren el rostro el detalle el modelado la pintura si lo están checando es genial todas las arrugas esa nariz la expresión en la boca de que si se ve que es un pillonazo un pillín miren las orejas más largas muy acorde a un personaje de su edad las arrugas en la frente los detalles de pintura posiblemente se han de ver desgastado o no sé si originalmente llevaba esto que se ve un poquito más desgastado si lo alcanzan a ver los puntos en su piel de edad que representan bastante bien al personaje muy 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 bien logrados en cuanto a pintura y modelado excelente si le ven la expresión los ojos esa mirada no 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 es fabuloso las líneas en el traje como pueden ver de sus plumas se pudiéramos decir así el traje excepcional ya vieron todas las líneas no podemos pedir más la verdad de esta figura posiblemente llevaría plumas en todo no se vería demasiado exagerado una figura un poco sencilla pero muy muy bien representando al personaje las alas miren tan sólo un pintado en neutro con un verde un poquito más claro que el resto en lo que también me sorprende son las el verde las tonalidades un verde de fondo más clarito y encima un verde más fuerte y aquí van variando más clarito miren tiene varias tonalidades algunas sombras combinándolas igual con las tonalidades de oscuro a claro la parte de atrás miren es genial la figura no 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 es muy buena a pesar de que es muy sencilla y no pesa es genial súper genial ya vieron en la parte de atrás me hubiera gustado que tal vez tuviera un poquito más abultado más alto para que se viera mejor pero no está muy bien la figura y bueno vamos a ver las articulaciones y bueno en cuanto a articulaciones es también excelente no le pedimos mucho los brazos los extiende hasta atrás un poquito tal vez exagerado pero en los cómics muchas veces los dibujan exagerados y así es que para ponerlo en posiciones que esté volando con posiciones exageradas está fenomenal los brazos hacia atrás hacia adelante los 360 grados aquí en el antebrazo en el hombro se podría decir en el el codo hacia arriba y hacia abajo tan solo no mueve la mano pero bueno miren les da un punto de articulación geniales no pide más la figura ya vieron sus tipos de unienes no se ven mucho y se ven padres posiblemente con la posición que le están poniendo no sea necesario que mueva las manos ya vieron que está un poquito más grande las manos de lo normal es una muy buena figura en la cintura tan solo gira a los 360 grados en el pie hacia adelante y hasta aquí no llegaste hacia atrás miren top aquí es lo que son sus glúteos o pompis en la rodilla un punto un punto de articulación y es todo y no tiene ningún punto de articulación aquí si está un poquito limitada la verdad pero yo siento que lo que le ayuda a este personaje es que está bien elaborado y no pide uno más si me hubiera gustado que tuviera más articulaciones comenten y bueno ahora vamos a ver otras cosas que implemente en esos vídeos lo que quiero procurar hacer ok y bueno durante los vídeos me han hecho bastantes preguntas y siento que hay muchos datos inconclusos posiblemente y me han hecho reflexionar una cosa es que me piden mucho que les ayude donde las he conseguido la verdad que estoy yo muy cerrado en ese sentido no tengo muchas herramientas como para poderles decir poderles ayudar quién es confiable quién es confiable el mercado libre o los grupos de facebook es muy 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 difícil no voy a basar mucho a la gente que le compro más que todo pero lo que sí puedo hacer es pedirles a ustedes y una persona en youtube me lo ha pedido bastante que es de colombia no tengo su dato ahorita perdón y posiblemente fue alguien que no no fue alguien que me pidió que lo saludara pero bueno me pidió que por favor les pidiera ustedes en cada vídeo que nos apoyen a entre a todos nosotros donde es en cada país que la por ejemplo él es de colombia él quiere saber dónde la puede conseguir en su país si alguien la ha visto si alguien la vende por favor ayúdenos en los comentarios ya sea en youtube en el guacamole del ver si alguien conoce de esto ponga sus comentarios sabe que yo la vi en tanto en tal la en tal país por ejemplo en méxico no pues yo le he visto en la república en la capital a tal precio y ya es todo lo que se puede ayudar posiblemente pero si alguien sabe de esto es un buen tema o una buena ayuda que nos puede beneficiar a todos ok y bueno ahora yo hice mi propia investigación en lo que es amazon les voy a dejar el link en la descripción aparte se los estoy buscando porque mucha gente a veces me pregunta y no busca háganle el intento búsquenle ánimo chavos en amazon la vi en 22 con 88 centavos en la caja les dejo el link de la descripción de este vídeo en la parte de abajo y suelto no no venía suelto en amazon la caja de que les había hecho de de los siete enemigos o de los temibles enemigos perdón está en 300 pesos igual el link está abajo ahora en ebay suelta la caja está en 699 o sea los 689 o si no me acuerdo bien pero le puse aquí 7 dólares y en caja original nuevo en 30 dólares les dejo el link en la parte de abajo así es que es un nuevo implemento que les he agregado y bueno si me equivoqué de los enemigos está en 299.99 centavos dólares como quieran decirlo así es que igual les dejo el link si lo quieren buscar adelante y bueno ahora me han pedido mucho que también haga comparaciones y por ahí me pidieron que hiciera la comparación que le pasaron las fotos en el guacamole de enero de lo que era silver surfer y bueno no he tenido tiempo hasta ahorita grabando entonces esta es la comparación de un silver surfer y un silver surfer select contra dos figuras de toy beast así es que vean la diferencia si lo están notando aquí están así es que espero les ayude bastantísimo a decidirse por sus figuras y bueno y si lo quieren comparar con el silver surfer de hasbro miren está del mismo tamaño entonces casi prácticamente y ya checaron el de select así es que aquí está y bueno por mí sería todo les debo la historia implementé bastantes cosas con este diablo se me pasó saludos saludos bueno por enésima vez christopher garcía me ha pedido que le mande un saludo a él y a su amigo gael de youtube que igual es coleccionista un otro gran saludo y a javier eduardo guevara jiménez un gran saludo de ti hasta perú del guacamole del nerf toño ávalos otra vez otro saludo a ti saludos el siguiente y último a mincraft fantasy un gran saludo a ti espero que te estés divirtiendo con estos vídeos te mando un cordial abrazo como a los demás que he saludado espero te gusten estos vídeos y gracias por tus comentarios bienvenido bye el parche en el ojo no 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 se ve fantástico si me ven la mirada a los ojos azules también lo que es su su cejas un buen detalle la expresión en la cara las líneas con la pintura genial es el diseño